Un adolescente de apenas 15 años de edad fue hospitalizado en un centro médico de la ciudad de Durango luego de ser víctima de un ataque a manos de varias personas, todos jóvenes, en el Cerro de los Remedios. El afectado es Jason E.F., de 15 años, quien había acudido al mirador del cerro acompañado por una amiga suya, también menor de edad, para pasar un rato la tarde de lunes. Sin embargo, al momento de descender, varios sujetos lo abordaron y aparentemente por diversión comenzaron a golpearlo, utilizando incluso un palo para causarle daños en el rostro. En medio de la agresión, él cayó aparatosamente y se causó otra herida en la región craneal, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención médica. Tras una revisión, estos determinaron trasladarlo al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para que recibiera las curaciones correspondientes. La investigación del caso quedará en manos de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.